Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Recuperamos la comunicación telefónica hasta Caracas con Andrés García, líder estudiantil, para que nos platique la situación que se vive allá. Andrés, te escuchamos fuerte y claro. Platícanos cómo se vive esta mañana el amanecer allá en Caracas, Venezuela, después de estas últimas 72 horas, donde, entre otras cosas, se ha duplicado ya el número de muertos. Sí, vale. La verdad es que la ciudad amanece hoy bajo una tensa calma, con muchísimas de las calles traicadas, muchísimas de las calles bloqueadas por manifestantes, que se han tomado sobre sí mismos, no permitir el paso libre en las calles en forma de protesta, ojo, en protesta no violenta, en protesta pacífica, pero en clara oposición a este régimen que sufremos de Nicolás Maduro. Y bueno, aquí continuamos en la lucha, la lucha que ya nos ha tomado ya un par de semanas, pero bueno, continuamos firmes nuestras convicciones. Andrés García, tú eres un líder estudiantil que ha estado al frente de estas manifestaciones. ¿Nos puedes decir cuáles son hoy, a 12, 13 días de los enfrentamientos, las propuestas y las expectativas de ustedes ante el gobierno contra el que están expresándose de esta manera? Oye, las protestas en el país comenzaron por el intento de violación de una chica en el estado de Táchira, en la ciudad de San Cristóbal. Y eso fue, digamos, lo que comenzaron las protestas, y por lo cual nosotros los estudiantes salimos en busca de que hubiese seguridad en nuestras universidades y que hubiese seguridad para los jóvenes. En respuesta a eso, lo que hemos recibido es represión y violencia por parte de las autoridades policiales, y autoridades militares, así como violencia verbal, insultos y demás de parte del presidente y de su ministro. Entonces, yo estoy bastante clara. Por un lado, respuesta ante la inseguridad que vivimos hoy en día los jóvenes el año pasado, fueron asesinados en manos de la inseguridad 25.000 personas. Si comparamos con un país como Irak, como Irak, por ejemplo, donde solo murieron 9.000 personas el año pasado y es una zona de guerra, nosotros, oye, el triple casi de muertos que Irak el año pasado. Además de eso, exigimos la liberación de todos los estudiantes detenidos. Hasta el momento no había 536 casos de estudiantes detenidos. Además de eso, hay 18 casos de tortura, por los cuales nosotros exigimos justicia para ellos, incluyendo el caso de un compañero que fue violado por la Policía Nacional con el fusil. No solamente eso, sino que además, bueno, ya van 10 muertos en todas estas protestas, por las cuales también nosotros exigimos justicia. Y ante esta exigencia, a partir del cumplimiento de ella, es que nosotros podíamos sentarnos a establecer una especie de diálogo con el gobierno para buscar soluciones a los problemas que acarrean nuestra sociedad y sobre todo a nosotros los jóvenes. O sea, ¿cuál sería el primer paso que ustedes están esperando, Andrés, para que el mundo dejemos de ver estas imágenes terribles, que por supuesto nos preocupan y que ustedes decidieran bajar estas manifestaciones en las calles y pasar a otro plano? ¿Cuál sería este primer paso? El primer paso es muy simple. Liberación de todos nuestros compañeros presos y denuncias públicas. Es importante que el presidente hable, denuncie lo que ha pasado aquí con estas muertes que nosotros hemos tenido. Hasta ahora él no ha dicho nada, no se ha pronunciado nada, no ha hablado nada, ni siquiera de las 10 personas que han fallecido en las protestas. Y justicia para ellos y para las personas que fueron torturadas. Ante eso, nosotros podemos sentarnos, establecer un diálogo y conversar sobre cuáles son las medidas que hay que tomar nosotros como país para mejorar la calidad de vida de todos los venezolanos. Andrés García, ¿qué relación hay entre los ímpetus juveniles que han tenido ustedes, como nos comentabas, desde los primeros días allá en Tachira, a la relación y el vínculo que presuntamente se tiene con Leopoldo López detenido, aprendido ya? ¿Qué relación hay con ese liderazgo frente a ustedes? Son dos movimientos por separado, él los representa a ustedes, a Leopoldo López. ¿Qué relación hay respecto de la detención de un líder de un partido de opositor con la manifestación de ustedes los jóvenes? Bueno, nosotros los jóvenes hay que recordar que el movimiento estudiantil siempre ha sido dos cosas, y lo ha caracterizado dos cosas. Uno, su autonomía ante los partidos políticos y ante los gobiernos, y por otro lado, su irreverencia. Es decir, ante los problemas que acarrean nuestra sociedad, el movimiento estudiantil siempre ha sido punta de lanza en busca de la transformación de la sociedad. Ahora, lo que ha ocurrido con Leopoldo López, nosotros lo sensibilizamos completamente con él, ¿por qué? Porque él también ha sido tomado preso injustamente, con cargos falsos, por este gobierno. Y es decir, él está igual que los 532 casos de estudiantes que han sido presos, y nosotros lo sensibilizamos completamente con él. Juan Requesen, el presidente de la Federación de Centros Universitarios, ha dicho en múltiples ocasiones que la lucha de los antes presos es la misma lucha que Leopoldo. Y nosotros, bueno, seguiremos pidiendo no solamente la liberación de nuestros compañeros detenidos, sino también la liberación de Leopoldo. En el caso de Enrique Capriles, que también es otro líder que reaparece ahora en la escena política, y digo que reaparece porque creo que ahora cuando ha vuelto a tomar una postura más frontal ante el gobierno, ¿ustedes cuál es la opinión que les merece? ¿También lo reconocen como un compañero solidario de esta lucha? Sin duda alguna, sin duda alguna. Reconocemos a Capriles plenamente como compañero de esta lucha. Él en todo momento ha sido un apoyo para nosotros. Él muchas veces en declaraciones de prensa y eso ha hablado de la importancia de la lucha, pero sobre todo de la lucha pacífica, no violenta, y que nosotros debemos llevar a cabo para conseguir nuestros objetivos. Él mismo tiene sus propias, digamos, exigencias hacia el gobierno. Pero se ha mantenido siempre muy solidario con nosotros también. No solamente él, sino también el alcalde metropolitano Antonio Ledezma y la diputada María Corina Machado. Andrés García, acerca de lo que nos comentas de que esto comenzó con la denuncia de la violación de una compañera y posteriormente por el agravio a los jóvenes detenidos, más de 500, la pregunta es, ¿por qué el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habla de que hay intereses de derrocarlo de su gobierno? ¿Ustedes se proponen derrocarlo? Para nada, hay que recordar que el golpe, no conozco todavía el primer caso de un golpe de estado que se ha llevado a cabo sin militares, y los militares son del gobierno, y las fuerzas policiales son del gobierno, y las armas las tiene el gobierno. No nosotros, los estudiantes no salimos a la calle armados, los estudiantes no salimos a la calle a generar violencia, los estudiantes salimos a protestar pacíficamente, y lo hemos repetido en numerosas ocasiones, pacíficos siempre, pero con constancia, todos los días en una protesta, en una manifestación, en una marcha. ¿Por qué? Porque estamos luchando no solamente por nosotros, sino por todos los venezolanos. Al final, la inseguridad no es algo que me afecta ni nada más, ni la escasez es algo que me afecta ni nada más. Es algo que afecta a todos y cada uno, ya sean de las filas del partido del gobierno o de las filas de la oposición. Andrés García, para terminar, ¿qué opinas de la invitación que hace Nicolás Maduro a estas jornadas de la paz para restaurar el orden y la armonía de los venezolanos? ¿Ustedes van a formar parte de esto también? Bueno, a nosotros no nos ha invitado, y sobre todo porque nosotros le hemos hecho claro una y otra vez que nosotros, ante el diálogo por el cual estamos completamente dispuestos y por el cual queremos, nosotros necesitamos una serie de condiciones, como ya he nombrado antes, que es la liberación de los presos, también la justicia para nuestros compañeros, y bueno, en el momento infantil, contra unos jóvenes del partido del gobierno. Y la postura del partido del gobierno era, por ejemplo, y sorprendentemente, que aquí, por ejemplo, no había inseguridad. El gobierno necesita iniciar su discurso para nosotros poder conseguir soluciones, porque si no tienen la capacidad para diagnosticar los problemas que acarrea nuestra sociedad, no tienen la capacidad para poder conseguir soluciones, y mucho menos dialogar. Eso por un lado, Andrés, pero también Nicolás Maduro ha dicho que no permitirá estas situaciones y que, por el contrario, habrá mano dura. ¿Cuál sería la respuesta de ustedes? Bueno, nosotros, ante la violencia, paz. Ante la represión, paz. Ante los ataques constantes del gobierno, nosotros estamos utilizando paz. Eso es nuestro objetivo, paz. Paz para nosotros, paz para el país, paz para los jóvenes que nos acompañan en cada una de las manifestaciones lucha por sus derechos. Nosotros lo que les dijimos son que el gobierno cumpla con sus deberes hacia nosotros los ciudadanos. Si el gobierno continúa reprimiendo, nosotros seguiremos en la calle. Y bueno, espero que en algún momento el gobierno decida recapacitar y entender que las luchas que nosotros llevamos a cabo no es solamente por nosotros, es por todos los ciudadanos. No solamente de este lado, sino también del lado de ellos. No es una lucha entre izquierda y derecha, ni mucho menos, sino que, bueno, todos merecemos salir a la calle y que no seamos matados. Todos merecemos salir a estudiar y que no seamos matados. Todos merecemos tener una vida de gente digna donde nuestra vida no corra peligro al momento de salir de las rejas en nuestras casas. Andrés García, líder estudiantil de parte de las Fuerzas Juveniles allá en Caracas. Gracias por tomar la llamada de la primera emisión desde la Ciudad de México. Y si nos lo permites, pues más adelante estaremos en comunicación contigo si es que esta situación prevalece. Mucha suerte y buenos días allá en Caracas, Venezuela. Muchísimas gracias a ustedes. Un buen abrazo a todos nuestros hermanos mexicanos. Espero escuchar de nuevo. De ustedes nuevamente. Igualmente, buen día. ...a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.